Y... ¿Qué? Y después ganamos al City en su estadio, en el Etihad Stadium Así que vamos con ventaja para el partido de vuelta de la Champions Además de eso, pues tenemos 10 puntos de ventaja en Liga A pesar de haber perdido con el Español Y la verdad es que pinta bien La temporada pinta bien, quitando la copa Pues el resto está bien, ¿no? El resto no va mal Así que nada, vamos contra el Sporting en este primer partido Ya he estado ajustando dorsales Y todo eso, bueno, pues Es algo que a lo mejor os importa menos Pero a mí sí que me importa tenerlo bien, tío Y ya está, ya está Agüero con el 9 Kroos vuelve a tener el 6 que tenía Y que perdió cuando lo cedí Y el resto de jugadores, el banquillo y... Y los canteranos, igual Pues nada, partido contra el Sporting ¿Qué? ¿Qué va a pasar contra el Sporting? Pues no lo sé, ¿se va a marcar un Español? No lo sé, espero que no Agüero, ¿marcará goles? No lo sé, pero de momento creo que no lleva ninguno Y no me gusta eso, ¿vale? No me gusta eso Agüero, te he fichado para que marques goles Los goles que Benzema no ha metido Los goles que Lewandowski no ha metido Entra Florenzi por Cristiano ¿Qué cambios es ese? ¿Qué cambios es ese? ¿Qué va a jugar? ¿Florenzi de extremo izquierdo y Bale de...? Bueno, Florenzi de extremo derecho y Bale de extremo izquierdo No lo sé Pero Florenzi ha marcado Pues nada, tío Hostia, me pico el ojo muchísimo, eh Me ha entrado algo en el ojo, eh Me ha entrado algo en el ojo Y a ver si me lo puedo sacar Porque si no... No me lo he sacado, pero da igual Vamos a seguir Bueno, Florenzi ha salido y ha marcado Bien, 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 bien Hemos hecho bien en fichar a Florenzi, tío Muchos decíais que no en los fichas Sé que tenía a Bellerín No, pues mirad a Florenzi, tío Mirad a Florenzi, os calla la boca Madre mía, Florenzi... Bien, bien No sé en qué posición ha jugado Yo supongo que habrá hecho eso, ¿no? Florenzi de extremo derecho Y a Bale lo han pasado a la izquierda No lo sé Porque después ha salido disco por Bale Es que... No lo sé Da igual Florenzi ha conseguido 3 puntos Y ya son 12 Ya son 12 Jugador recuperado, Leno Vale, bien Por fin tenemos segundo portero Porque Courbet Bueno, Courbet está ahí Pero tiene 65 de media Es una realidad No sé... No, no 64, perdón 64 17 puntos ha subido Courbet, eh 17 puntos en lo que va de temporada Que es que la temporada aún no ha acabado Vamos a... Vamos a ver Informe de filial Vale, tendría que haber parado entre el 27 Es que no puedo parar entre el 27 y el 1 Porque, bueno, sí puedo parar en el 28 Sí, sí Podría haber parado O el mismo 27 que habría llegado este mensaje Bueno No es... No es un problema Vamos a ver primero A ver Sí, todos los que aparecen Serán seguidos Serán seguidos de cerca Pero vamos a ver esto Vamos a ver esto Primero echamos Y después filchamos Lo que podamos Damián Silva se va a ir Y... En principio Quizá este de 86 Que no tiene mucho potencial Y es otro portero Muchísimos porteros Tío, se sacan muchísimos porteros de la cantera, eh No sé por qué Vale, potencial 94 Potencial 94 Potencial 94 Potencial 86 Venga, te voy a echar porque Comparado con los otros está un poco flojo Gregoy... Greguag No, supongo No sé Greguag Fog No Gregoyer Fauré Gregoyer Fauré Tiene... Tiene muchísima media, tío Este también tiene buena media A ti te voy a fichar Porque tienes buena media Y es que este también está para ficharlo ya, eh Simón Albert también está para ficharlo ya Es que veis Estos jugadores tienen 17 años Y al tener 17 años Lógicamente tiene ya más media Que los de 15 o 16 Que pueda fichar No sé qué espacio tengo Así que de momento vamos a ver el otro A ver si trae algo así potente Bueno, más potente Porque realmente el otro no es flojo Ni mucho menos Pero si trae algo mejor Pues lo metemos ya directamente Al filial No hay nada mejor Así que nada Eh... Potencial 87 realmente Yo creo que para... Para estos informes de ojeador Yo creo que potencial mínimo 90 Mínimo 90 Porque es que mirad Es que... El nivel es bastante, bastante alto Vamos a fichar a Pascal Pego Que es otro Pego, tío ¿Cuántos Pego hay por ahí, tío? ¿Cuántos Pego hay por ahí, tío? ¿Cuántos Pego hay por ahí? No, no, son Pego Pego, tío Pego A ver, estoy listo para jugar, mister No vas a jugar Pero bueno O sí, o sí va a jugar Sí, 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 sí va a jugar Eh... Vidal e Isco no paran de quejarse Son un poco pesados Un poco pesados, eh Son un poco pesados Tenemos partido con el Getafe Van a jugar Van a jugar A ver si se callan un poquito Bernardo Silva subió a 84 Me gusta eso Leno está prácticamente recuperado Y novedades en cuanto a valoraciones Pues ahora mismo no... No veo ninguna más que la de Bernardo Silva Pues nada, pues... Pues muy bien Getafe Real Madrid Partido que vamos a jugar Con el equipo suplente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los titulares tienen que jugar ahora Contra el City Tenemos que ganar al City Bueno, no es obligatorio ganar De hecho, el empate nos vale Pero mejor ganar Tampoco hay que especular Con el resultado de la ida Isco falla un penalti Isco, Isco Y después dices que te quieres ir Es que... No te veo compromiso, Isco Mira a Asensio Mira a Asensio, tío Se queda calladito Se gana sus minutos Y se marca sus goles, tío Míralo Míralo, Isco Aprende un poco de él Minuto 80 Minuto 80 Que no empate el Getafe Marca Vidal ¿Veis? Bueno, Vidal Vidal se queja Pero bueno Ha marcado gol No ha hecho como Isco Que lo ha fallado a propósito Seguramente 14 puntos Joder, si es que A cada partido que pasa Aumentamos la ventaja, eh A cada partido que pasa Aumentamos la ventaja, tío Es increíble 14 puntos Sacamos ya al Villarreal Al Barça No sé cuánto sacamos El Barça tiene un partido Menos que el Villarreal Pero vaya Mínimo 14 Mínimo Sacamos 14 En este momento Son 17 Y sacamos 17 puntos Al Barça, tío Se recupera Brand No, lo digo porque Muchísimo, ¿no? Es que Es una bestialidad, ¿no? Borja quiere cobrar más Que Borja A ver, te voy a pagar más Pero no sé No sé a qué viene esto La verdad Borja cobra aquí 90.000 Borja cobra 90.000 Y hay un modo carrera En el que cobra 110.000 ¿Cuál es? Hay un modo carrera En el que Borja cobra 110.000 Es en el Eibar, ¿no? ¿Por qué en el Eibar Borja quiere cobrar 110.000 Y aquí ahora mismo En este momento En el Madrid Cobra 70.000 Quizá le tuvo que convencer Con dinero Sí, para que viniese Sí, bueno Puede ser Puede ser una de las opciones Puede ser perfectamente 14 puntos, como digo Sacamos al Villarreal 17 al Barça Que tiene que jugar un partido La liga está hecha Es una realidad Que la liga está hecha A ver Ah, ¿qué? Que hay un partido Ahora contra Grenada Mirad tú por dónde Pensaba que después El Getafe venía El City Claro, yo veo Ah, que Ah Pensaba que el Getafe Estaba aquí Y ya el City Era el miércoles siguiente Vale, pues nada Los suplentes Han jugado un partido más No pasa nada Realmente Si querían minutos Pues ahí van a tener minutos Vidal e Isco No paraban de quejarse Pues van a tener minutos ¿Qué os apostáis A que alguno De los titulares Se queja Después de este partido? No, no Venga Que os apostáis Que os apostáis Por cierto Por cierto No, no No es esto de Varane Varane se ha recuperado Lo pongo ahí Pero no va a jugar ahora Va a jugar contra City Pero lo importante Es esto 88 de media Isco Isco Ya no te vas a enfadar más Porque Isco Pasa a ser titular Esto es uno de los cambios Importantes Lo tuvimos el año pasado Y lo volvemos a tener este Isco Es titular Es una realidad Y va a quedarse ahí El resto del modo carrera Va a quedarse ahí El resto del modo carrera Isco es titular Isco Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Ya está Y no hay más Tenemos uno de los mejores Centros del campo De futuro Realmente James y Kroos Ya tienen 90 de media Isco tiene 88 Quizás mejorable Con Pogba seguramente Pero Es uno de los mejores Sin duda Berratti también puede estar por ahí Pero vaya Esos tres Perfectamente pueden estar En un top 7 Incluso un top 5 Así que Muy bien ¿Qué pasa ahora? Pues que Modric Ficha el suplente ¿Hay algún problema con eso? No, realmente no Tiene 88 de media Sí, sí Sigue siendo de los mejores Del mundo No lo voy a vender Porque ahora sea suplente No ¿Podría fichar a un jugador Joven que lo supla? Sí Pero tampoco es una necesidad Es que tiene 88 de media Es que sea de los mejores Del mundo Seguramente No hay por qué cambiarlo Y se va a quedar Se va a quedar ahí Al que sigue hay que cambiar Es a Pepe Pepe ya 83 de media Alder Weirel ya vuelve a ser Ya vuelve a ser suplente Y nada Pues Pepe Ha llegado tu De hecho estoy por poner a Pepe Para que sea su último partido De despedida en Bernabéu Sí, voy a poner a Pepe Voy a poner a Pepe Pepe, vas a jugar tu último partido A no ser que se me olvide ahora cambiarlo Va a ser el último partido O a no ser que haya una lesión Una sanción importante A no ser que haya algo raro Va a ser el último partido de Pepe Bueno Pues por lo menos Espero que te despidas con una victoria Compañero Pepe Pepe un grande No se ha despedido bien del Madrid La verdad Tenía pensado a Florentino Hacerle un acto Y todo eso Por lo que he visto Un acto en el palco No sé en qué acabará Pero vaya Pepe merece un homenaje Ha marcado Marré Yo no sé quién es Marré Pero ha metido un gol Y ha empatado Sao Marca Marco Asensio Asensio siempre, tío Siempre Alderweire Marca el tercero Hemos remontado el partido de Granada Y lo vamos a ganar Ha faltado un golito de Pepe Ha faltado un golito de Pepe Ha marcado Ha marcado dos defensas Ha marcado Marco Asensio Que no es una novedad Que marque Y nada Pues 18 puntos ha subido ya a Courbet 18 puntos ha subido a Courbet Pepe ha jugado su último partido hoy No sé qué fecha Estamos en marzo, creo Y en principio no va a jugar más A no ser Por ejemplo Pongámonos en el caso De que llegamos a una final de la Champions Se lesiona Sergio Ramos o Varane Y entonces digo Pepe ¿Que Alderweire tiene 3 puntos más de media? Me da igual Pepe 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 Y no hay más Pero Eso pues bueno Ya veremos si llega a ocurrir De momento De momento No podemos hacer nada con eso Y solo estamos especulando Vamos a ver porque Tenemos 5 centrales ¿No? Aquí sobra uno O bueno Javi Martínez se puede considerar un medio central defensivo Sí Vale Tenemos 3 delanteos Digo Costa, Morata, Alcácer Tenemos jugadores de banda Porque a mí no me gusta Pedro Tío Te la da a Tiago Voy a quitar la de Ulofeo Porque la de Ulofeo a mí no me gusta Hizo una mierda de partido En la final del Europeo Sub-21 Y no, no Fuera, fuera de Ulofeo Y me llevaba Me llevaba a Saúl Voy a quitar Iniesta Iniesta está acabado ya Iniesta, 33 años Venga, vamos a agarrar una despedida De Iniesta Al igual que a Pepe Le vamos a dar una despedida Y el otro delantero va a ser Borja Mayoral Borja Aparece Aparece alto en la lista de españoles Aparece bastante alto De hecho Pues nada Borja Vamos a llevar con la selección Antes que Alcácer Total Es el tercer delantero No va a jugar Así que Tampoco Tampoco es un problema ¿Vale? No vengáis aquí los del Barça A decirme Que por qué lleva Borja Y no Alcácer Pues es evidente Es el tercer delantero Alcácer Y yo me quiero llevar a Borja Pues ya está No hay más Partido contra el City Partido contra el City Jugadores con compromisos internacionales Hay mucho enchufado La selección No, no Realmente no hay mucho enchufado Borja Borja se podría decir Que es el único enchufado Real Bueno Los suplentes están Bastante Bastante cansados No sé quién está en el banquillo Pero vaya No creo yo Que vayan a jugar Muchos los suplentes Y nada Vamos contra el City Se espera grandes cosas Del debut de Ali ¿En serio? ¿No ha jugado? Tío Cada vez que juego Contra Cada vez que juego Contra un equipo Sale un jugador de estos Se espera grandes cosas Del debut de no sé quién En este caso De Leali ¿Qué pasa? Que han fichado a Deleali Y no ha jugado aún ¿O qué? No sé No lo sé No lo sé Ellos sabrán lo que hacen Tienen un pedazo de jugador Y no lo ponen a jugar Pues Pues nada Pues ellos sabrán El debut de Ali Pero Estamos en marzo Y todavía no ha jugado Ojo Puede ser un fichaje De invierno Pero me extraño Pero me extraño bastante Quizás es un fallo Más de una vez Ha habido un fallo Pero bueno Real Madrid Manchester City No tenemos que marcar goles Ha marcado Marcelo Pero vaya Que el que tiene que marcar Es el City Dos Mínimo Expulsan a Fernando Eso está hecho ya ¿No? Acaban de expulsar Un jugador del City Estamos ganando 1-0 No va a caer el segundo Pero me da igual Realmente Hemos ganado el partido También ganamos la ida Así que nada Pasamos a cuartos Con un 3-1 En el global Vale 1-0 Un resultado cortito Pero suficiente Más que suficiente De hecho Cinco millones y medio Nos dan Bien Vale Los voy a utilizar No realmente no No los voy a utilizar Lógicamente Partido contra el CD Por 14 puntos Seguimos sacando Que seguimos sacando 14 puntos Último partido Antes del Parón Internacional Estos no están Para jugar Lógicamente Así que tiraremos De los suplentes Pepe Ya te dije antes Te había despedido Antes contra El Granada Y nada Pepe Pues nada Mucha suerte Pepe Se va a retirar A ver Yo creo que se va a retirar La opción De que se retire Está ahí Si no se retira Yo lo voy a mantener En el equipo Ya os lo digo No va a jugar También os lo digo Pero yo lo voy a mantener En el equipo Si no se quiere retirar Tenemos A lo mejor si ganamos La Champions Se queda Bueno ya lo veremos Tenemos el partido Contra el Depor Vamos allá Contra el Depor En Riazor ¿Jugó el equipo titular? No recuerdo Porque ya sabéis Que en el último mes De competición El Madrid Jugó los partidos Fuera de casa Con el equipo B Se que jugaron Contra el Eibar El Leganés ¿Qué más? Eibar Leganés Granada Y alguno más cayó Alguno más cayó No sé si el Deportivo Pero el Deportivo Sé que ganó al Barça Sé que le tocó Los huevos al Madrid En la ida Que acabó ganando El Madrid En el En noventa y tantos Con un gol de Ramos Y acabó el partido 3-2 Y En la vuelta Creo que ganó El Madrid también En la vuelta Creo que ganó El Madrid Sí Lo que no sé Con qué equipo Jugó 71 puntos Tenemos ya Y Son 17 Ya Es que Es que no para esto Es que son 17 Puntos Es que ¿Sabéis lo que son 17 puntos? Tío Que es que esto en la vida real No lo vamos a ver en la vida Es que En la vida Lo vamos a ver esto en la liga En la vida Imposible 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 que el primero saque 17 puntos Pero es que son 17 puntos Es que son Es que no, no, no Que no va a pasar esto nunca Esto no va a pasar nunca A no ser que Haya un problema gordo Con el Madrid o con el Barça Que les pase algo Yo que sé Que les pongan una sanción Muy chunga No sé Algo muy chungo Tiene que pasar Para que saquen 17 puntos Al El Madrid al Barça O el Barça al Madrid En la realidad Vamos a ver Que tenemos por aquí La de Gea Javi Martínez Ramos Carvajal Alba Podría poner a Piqué Pero Piqué es un poco catalán ¿No? ¿Por qué está Bartra, tío? ¿Cuántos centrales hay? Dos Tres Y cuatro No, son cuatro Son cuatro porque Javi Martínez Lo había traído como medio centro defensivo Pero puede jugar de central De hecho juega de central Va a jugar de central Voy a poner a disco Que no sé por qué no está Iniesta Podría ser su último partido Silva Está pidiendo gritos El cambio por Asensio Lucas Vázquez Está pidiendo No, no Lucas Vázquez No está para jugar Lucas Vázquez Con el equipo que hay ahora mismo No está para jugar De momento lo quito por Asensio Pero es que también hay que meter a Thiago Vamos a quitar a Es que tío Es que Silva e Iniesta No están ya para jugar Sinceramente No Yo creo que no estoy engañando a nadie Ni me estoy inventando nada Estamos ya ¿Esta qué temporada? Esta es la segunda temporada Esto es dentro de un año Igual sí están para jugar Pero aquí dentro del juego No están para jugar Se los han comido ya Es que se los han comido Podríamos darle este último partido De despedida contra Argentina Venga Vamos a darle el último partido De despedida Y después este Van fuera Van fuera Pero de las convocatorias Van fuera Vale pues Yo creo que si está bien Vamos a poner a Diego Costa Porque Monata está cansado Y Y nada Vamos a ver Qué consigue la selección Podría ponerle Piqué Pero es que Piqué Piqué dice que se va Después del Mundial ¿Para qué voy a ponerlo? ¿Para qué voy a ponerlo? Bueno, no, no Si se va después del Mundial No, es una tontería, ¿no? Avistoso contra Argentina Que van a jugar Silva e Iniesta Por última vez Como digo Yo creo que ya hace falta un cambio Hace falta un cambio Y si no hace falta Me da igual Lo voy a dar igualmente Silva marca Es que Qué mirada esto Es que ahora coge Silva Y marca gol Ahora Marca la Iniesta también Es lo que faltaba Marca el Papu Ojo Marca Pero es que he marcado otro Pero bueno, el Papu Relájate un poco, ¿no? Madre mía, el Papu Ojo, doblete el Papu Que me jode el partido Me jode el partido Pues nada 2 a 2 2 a 2 Pensaba que íbamos a ganar Pensaba que íbamos a ganar Pero el Papu ha aparecido por ahí Y la ha liado ¿Otro partido con Argentina? ¿Cómo? Se ha bogeado, ¿no? Se ha bogeado, tío Pues nada 2 partidos seguidos Contra Argentina Madre mía Como está Iniesta, ¿no? Iniesta, tío Que ha jugado un partido Solo 44 de resistencia A ver Yo ya lo estoy avisando Que es que Iniesta no está para jugar Silva 67 de resistencia Tampoco está para jugar Hay bastantes jugadores cansados Vamos a poner a piqué Aunque no me da mucha gracia Hay bastantes jugadores cansados Pero es que También es normal, ¿no? Es que Es que es normal Es completamente normal Porque son dos partidos En tres días Es que tampoco Han tenido mucho tiempo Para descansar Vamos a poner a Morata Por Diego Costa Tiago está un poco cansado Lo cambiaría Pero es que tampoco No hay nadie para poner ahí Que Isco también está cansado Está para sacar a Lucas Vázquez esto Pero ¿Por Isco o por Tiago? Voy a quitar a Tiago, tío Voy a quitar a Tiago Y nada Te hago que salga en la segunda parte Iniesta lo voy a quitar de ahí Porque con la forma que tiene No va a aguantar nada Vale De hecho No sé por qué Hay tantos delanteros aquí, tío Da igual Se va a quedar así Borja podría salir en este partido Podría sacarlo El segundo entrenador Pero bueno Ya veremos En fin Vamos al partido Contra Argentina Otra vez No sé si volverá a jugar El Papu Igual sí Igual me vuelvo A meter dos goles Ah, pero es que Son tres partidos seguidos Contra Argentina, eh Mirad los resultados recientes ¿Habéis visto eso? El Papu no está jugando a este partido Cosa que me alegra Porque el gigante me ha hecho un doblete Que se quede tranquilo en el banquillo Que baile en el banquillo Ah, pues venga Barca Calleri Pues nada Fiesta Si no es el Papu Es Calleri Qué bien Sal Tiago Como decía antes Sal Tecueta también ¿Y qué? Y Barca Morata Bien, Morata Bien Ahora jodiendo a todos los argentinos Que antes no los han jodido ellos a nosotros Pero nada Uno a uno Pues nada Vamos a mirar un momento el calendario Porque en resultados recientes pone Que Que los dos últimos partidos argentinos Han sido contra mí Vamos a ir Al último para mí internacional Y efectivamente Los tres últimos partidos Con la selección Han sido contra Argentina Y los tres en casa Hemos ganado Ganamos el primero Y estos dos seguidos que hemos tenido ahora Los hemos empatado Los dos Uno dos a dos Y el otro uno a uno Yo no entiendo nada Yo no entiendo este juego Si alguien entiende esto Que me deje un comentario O un like Lo que vea Y nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Espero que la próxima vez No nos enfrentemos a Argentina Podríamos variar un poquito De selecciones No digo yo En fin Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Subtitulado por H&T Z chromosomes ¡Gracias!